El alcalde de Tamalameque, Luis Lascarro, desmintió que haya herido a una mujer en el corregimiento de Antequera. El mandatario aseguró que se trata de una maniobra de la oposición para desmeritar su gestión. Nunca he herido a nadie, nunca he accionado armas para herir a nadie ni para lesionar a nadie. Estoy aquí en Antequera desde la mañana, vamos a comenzar a entregar los regalos con el grupo de trabajo en la primera gestora. Siempre en las redes sociales y todos los contrarios, siempre vienen buscándole a uno, montándole desinformación, incuria, calunia. He sido objeto de eso todo el tiempo que llevo en la administración. Entonces, a través de este medio Antequera Noticias, que estoy aquí en Antequera, en mi pueblo, muy tranquilo. Todos estos días hemos estado haciendo el recorrido en todos los corregimientos, dando a conocer los avances de las obras. Hoy, pues, sale esta información para tratar de opacar lo que hemos hecho estos días, el trabajo que hemos mostrado, los resultados que estamos mostrando. No entiendo, pero bueno, siempre ha sido ese el trasegar de los grupos, de las personas que de otra forma le tienen envidia a uno, pagan para que desinformen, le pagan, bueno, en fin, siempre es la mala información. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.